Música Con ansias llegaron los fanáticos al estreno de 50 sombras de Grey. La adaptación cinematográfica tuvo tanto éxito entre venta que en su presentación de medianoche este jueves, en cinemas de galerías, llenos 7 de sus salas. Tanta es la euforia por esta película que la librería Ispamer tiene instalada una feria en cinemas galerías para aquellos que quieran comprar cualquiera de las tres partes de la novela. La esperada película ya se encuentra en cines nicaragüenses. Música